Otro supuesto implicado en el desfalco de unos 30 millones de dólares, es capturado por las fuerzas de seguridad de este hombre, Hélder Ovalle Vargas, estuvo trabajando bajo la administración de Alfonso Portillo Cabrera. El teniente coronel retirado, Hélder Aroldo Ovalle Vargas, fue capturado esta mañana por la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos a solicitud de una orden de captura girada por el juzgado décimo de instancia penal. El coronel está siendo sindicado de haber colaborado en el desfalco de los 240 millones de quetzales del extinto Estado Mayor de la Defensa Presidencial en el tiempo de Alfonso Portillo. Ovalle Vargas será escuchado el día lunes por el juez Walter Villatoro para rendir sus primeras declaraciones. En este caso figura el general retirado Saúl Méndez Monzón, quien fuera el jefe del Departamento de Finanzas del Estado Mayor Presidencial, quien habrá utilizado 52 millones de quetzales de fondos del Estado en facturas emitidas de empresas fantasmas y pagos de planillas.